Hemos logrado entonces que el 20 de julio a las 12 del día podamos tener esta gran fiesta que permite inaugurar no solo esta sede sino también el proyectito que hemos hecho al lado donde hemos recuperado un sitio de reazo convertido en una plaza en la avenida Carlos Díaz que es la puerta además de quienes nos visitan entrando por el terminal de buses. Yo quiero destacar que hemos logrado construir 125 metros cuadrados de sede, una gran sede con el tope de financiamiento que tenía este programa FRIL que era de 50 millones pero hemos logrado llegar a ese monto que tiene un gran salón, tiene además por supuesto baños de capacitados, cocina, una oficina para la administración, lo que permite que puedan realmente funcionar como ellos corresponden. Y si en el futuro queremos crecer, estamos dispuestos entonces a poder buscar las otras fuentes de financiamiento para poder crecer. O sea, no es solo generar ahí, generar un polo, ¿cierto? Se construyó cercano allí una población, tenemos entonces la multisede, esta sede de la Unión Comunal que va a generar movimiento, que nuestros vecinos vayan allá, hagan su reunión, hagan sus actividades y por lo tanto entonces este sector que estaba abandonado empieza a tomar vida y se lo apropie la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.